Hola que tal amigos, yo soy Parra, yo soy Tony y somos Los Pelillos de Culacán La verdad que estamos muy contentos de ya estar aquí compadre porque la verdad es que no es tan para saberlo Pero venimos regresando de una exitosa gira por todo el interior De nuestra mente compadre No, no, si salimos compadre, si salimos Se acuerda, apenas nos vimos allá por La Paz Donde nos pasearon Hermosillo Donde nos hermosiaron Guaquechula Donde nos chulearon Sonora Donde nos sonaron Zacatecas Donde nos sacaron Y Culiacán Donde se canceló la gira compadre, se canceló Allá nos fuimos Allá nos fuimos, nos fuimos para acá compadre Y la verdad es que le cuento compadre, la verdad es que estoy bien contento y bien emocionado ¿Por qué compadre? Compadre, para empezar, como no lo voy a estar, es febrero, mes del amor compadre Compadre, hagas bien para acá Compadre, si es que apenas llegó mi esposa, bien emocionada Compadre, que me dice Ay mi amor, estoy embarazada ¿Qué quieres que sea? ¿Y qué le dijiste compadre? Dije mira, como que sea mío y es ganancia Es que esas mujeres hoy en día compadre A mí me llegó mi mujer con lo mismo compadre Neta, también con lo mismo compadre Y dice, ay mi amor, estoy embarazada ¿Qué quieres que sea? ¿Qué le dijiste? Una broma, no manches ¿Cómo crees otro en estos tiempos? Compadre, es que de verdad, los hombres que no tienen suerte en el amor No saben qué suerte tiene compadre La verdad, ¿por qué lo dice compadre? Y menos nosotros compadre Y que andamos de gira, andamos viajando Tantas funciones, tantas presentaciones Compadre, la otra vez llegué a mi casa Y ahí estaba mi mujer con otro hombre ¿Estaba su mujer con González? ¿Cuál González compadre? El que goza cuando tú sales compadre Es el mero compadre Y ahí estaban compadre ¿Qué estaban haciendo compadre? ¿Cómo que qué? Dándole pasión al cuerpo Ay no me digas compadre Sí, no, pues uno se enoja compadre ¿Y luego qué hiciste? ¿Cómo que qué? Le dije, así te quería agarrar Así te quería agarrar ¿Y qué te dijo tu mujer? Me dice, pues sí, pero nunca has podido Compadre, oye, que manchaba Eso te dijo Eso me dijo, me fui De la casa me fui Te fuiste compadre Ya después regresé, compadre ¿Compadre? ¿Pero a qué regresó? Si ya se había librado, compadre ¿Qué? Pues quise hablar con ella Claro ¿Cómo que qué? No, compadre Le dije, a ver, ven, vamos a platicar Explícame, ¿quién es ese hombre Que está acostado y ligamos? ¿Y qué te dijo tu mujer? Me dijo, él es el que paga la luz El agua, el teléfono, el internet En la colegitura de los niños La despensa, tus cervezas ¿Y tú qué hiciste, compadre? Le dije, no manches, pues está pano los bienes Se nos va a resfriar Le dije, compadre Pues sí, es que todo ya está bien caro, compadre ¿Por qué? A veces iba uno a la tienda, compadre Y con 20 pesos ¡20 pesos! Un refresco, unas galletas Un yogur, unas papas Una revista, una paleta Y hasta una recarga, compadre ¿Y ahora, compadre? Ahora ya no se puede, compadre ¿Ya está muy caro, compadre? No, ya pusieron cámaras, compadre Ay, compadre Compadre, acompáñame, tono una canción, compadre Una canción, sí ¡Amo!